Buenas tardes, Edith Febles de Telesistema, programa El Día. Me gustaría tres preguntas, básicamente. En este tema, los actores políticos, hemos escuchado que han conversado con los empresarios y demás, los diferentes partidos políticos. Evidentemente el PRM tiene mayoría en el Congreso. Me pregunto si podría pasar una reforma, qué tanto peso tendrán los demás partidos, cómo será esa conversación. El otro punto es el tema de la amnistía fiscal, que algunos decían que si están en deuda, amnistía, si habrá algún tipo de amnistía o gente que tiene deudas acumuladas, cómo será eso. Y el tercer tema, hoy se está hablando aquí de la reforma fiscal. Alguna gente podría interpretarla como quisiera y quizás podríamos ver mañana en algunos supermercados o colmados, dice aquí nos viene un tablazo, las cosas van a aumentar. En caso, cómo se traduce eso en el supermercado para la gente sencilla. Cómo podría, qué podría pasar y qué prevé el gobierno en caso de que se hagan escaladas, precios, cómo andará eso. Gracias. Empezando por la primera pregunta de los actores políticos, esta reforma obedece un mandato de ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un pacto político por el desarrollo del país. Recientemente, en la campaña electoral, los tres candidatos, incluyendo el presidente Abinader, fueron a un debate y busquen ese debate. Ninguno de los tres se opuso a una reforma como la que se está presentando actualmente. Al contrario, la apoyaron. Claro, los partidos de oposición tienen que jugar su rol. Nosotros lo que esperamos con los partidos de oposición es que sean sensatos de que estas mismas cosas que ellos mismos en sus gobiernos habían propugnado y afirmado que era necesario, bueno, que ahora actúen en consecuencia. Porque esto no es un problema del PRM, es un problema y una situación del país. Esto, lo que en esencia está detrás de todo esto, es el desarrollo de nuestro país sin color político. Porque cuando nosotros estamos dedicando recursos para el transporte, no es para los PRMistas, es para toda la población. Cuando nosotros estamos dedicando recursos para la salud, no es para ningún partido político, es para la población entera. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que van a ser priorizados con los recursos de la reforma. Con relación, me perdí, no hay amnistía. No, no, ya nosotros hicimos, continuamos una amnistía que había cuando asumimos el poder en el 2020 y después creo que el año pasado también hicimos lo que se denominó una amnistía, pero realmente era más bien un tema de manejo administrativo con ciertas deudas para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. El proyecto que nosotros estamos presentando no contempla ningún tipo de amnistía. Nosotros vamos, lo que sí vamos a hacer es que le vamos a caer atrás a la evasión y a la ilusión. No puede ser posible. Y como lo dije en el discurso, el que evade hace un crimen en contra del Estado, en contra de todos nosotros y eso no lo podemos seguir permitiendo. Y la última pregunta, ah, la última pregunta, nosotros estimamos los impactos de este proyecto, tanto en pobreza, tanto en crecimiento, tanto en inflación. Los impactos en un primer momento en lo que tiene que ver con crecimiento, todas las reformas que se han implementado, búscalas todas, incluyendo la del 92, tienen momentáneamente en el primer trimestre, por una razón natural de ajuste, cierto impacto. Sin embargo, ninguna de las reformas, y esta no va a ser la excepción, que se ha implementado hasta ahora, ha incidido en el crecimiento económico del país. Todas, absolutamente todas, el año después de la reforma, la economía siguió creciendo. Que se resiente un poquito en el primer trimestre, sí, es natural. Nosotros hicimos todas las estimaciones para ver, porque obviamente como hacedores de política pública eso es algo importante que tenemos que ver, tenemos que estar preparados para saber qué medidas se van a tomar, tanto Hacienda como el MEPIP, por separado, hicimos nuestras estimaciones, estábamos alineados. También les pedimos para validar los técnicos nuestros al Fondo Monetario Internacional que validara o quisiera sus cálculos por su lado y sorprendentemente el Fondo Monetario es más optimista en términos de las proyecciones de lo que nosotros internamente estamos proyectando. La economía dominicana crece, el potencial del crecimiento de la economía dominicana es de un 5%, entre un 5 y 5.5% al año, con las estimaciones que tenemos el año que viene y de hecho lo pueden ver porque está incluido en el proyecto de ley de presupuesto, entendemos que el crecimiento será entre 4.25, 4.5% envidia de cualquier país en Latinoamérica y ya a partir de ahí, como los recursos van a ser invertidos en obra de capital, eso va a motorizar y apalancar el crecimiento del país. Una cosa muy importante en temas de crecimiento y de inflación es que la reforma que estamos presentando tiene medidas compensatorias, tiene medidas compensatorias, porque nosotros estamos aumentando la cápita del programa Aliméntate, y en esencia lo que le estamos dando es capacidad de compra a esa población más vulnerable por lo que pudiera ser el efecto de las medidas que estamos teniendo. Y adicionalmente, como mencioné, y ya eso le va a tocar al Ministro de Trabajo, nosotros estamos proponiendo un aumento significativo del salario mínimo. Entonces, esas dos medidas lo que hacen es devolverle capacidad de compra a la población de menores ingresos, y todo eso contribuye a mitigar los aspectos de crecimiento, los aspectos de inflación, y el impacto en la pobreza es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque en esencia lo que estamos recaudando se lo vamos a devolver a la población. Cuando yo estoy haciendo un programa del sistema integrado de transporte y les reduzco en un 50% el presupuesto que una familia tiene que dedicar para ir de un lugar a otro, por ejemplo aquí en la capital, yo le estoy devolviendo esa capacidad de compra que pudiera estar afectada por el ingreso. Con el tema del sistema integrado de transporte, señores, el desplazamiento promedio de un habitante aquí en Santo Domingo es de 90 minutos de su casa a su trabajo, y eso es si está aquí en el distrito. Si tiene que venir de Santo Domingo Oeste, del otro lado del puente, es más de dos horas. Nosotros estamos con esta inversión, eso se va a reducir a 30 minutos. Lo mismo ocurre con el tema de salud. Cuando nosotros estamos implementando los centros de atención primaria, lo que estamos reduciendo es el costo de bolsillo de la población, con un elemento fundamental que es la salud de la población. Nosotros vamos a prevenir que la población tenga que llegar a los hospitales cuando ya la enfermedad está en pleno apogeo. Y los estudios que hemos hecho indican que con la implementación de esto que vamos a hacer en el sistema de salud, se ahorra un 62% de los costos de atención en cuando el paciente llega a los hospitales ya con la enfermedad. Es decir, los efectos han sido cuantificados. Entendemos que lo que estamos proponiendo va en beneficio de todos. En el caso del crecimiento habrá cierta desaceleración, no decrecimiento, en el primer trimestre y después la misma economía absorberá el ajuste que se está proponiendo y nosotros estamos convencidos de que el país va a seguir creciendo a esos niveles que estamos acostumbrados. Sí, en adición, algo que tú decías, Edith y doña Consuelo también. Mira, esto es un acto de responsabilidad política también. Nosotros pudimos continuar sin hacer nada y realmente no hacer los cambios y las reformas que estamos convencidos que aunque obviamente al principio tiene un impacto importante, pero que en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo. Esas obras que menciona y además todo lo que hemos diseñado va a mejorar también los ingresos y la calidad de vida de la gente. Ya Hochi mencionó el sistema integrado de transporte que va a disminuir en la mitad del tiempo y también quizás en más del 50% el costo. La atención primaria que estamos hablando desde que se aprobó la ley de seguridad social para que en cada sector pueda haber un centro de atención primaria que va a descongestionar los hospitales y va a abaratar también el sistema de salud. Esas son las inversiones que vamos a hacer. En seguridad ciudadana, por ejemplo, yo que conozco el sector turístico, lo que está afectando a los otros destinos como México, como Jamaica, es la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que duplicar la cantidad de policías que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que pagarle mejor también a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas como lo hemos hecho, pero ya no podemos seguir haciendo más para que colaboren con todo el aspecto de seguridad, colaboren también con la parte de la frontera. Tenemos un proyecto también para terminar de construir ya una frontera tecnológica de toda la otra parte que no pudimos construir en la primera parte de los 54 kilómetros. Entonces, todo eso le va a agregar también calidad de vida a la gente. Pero incluso al disminuir la deuda, vamos a mejorar a que vamos a poder tomar prestado a menor tasa de interés, disminuyendo también el costo financiero del gobierno. Y eso también se va a traducir también en una disminución de los intereses también a toda la sociedad. Esos son beneficios que vamos a tener, algunos a corto, otros a mediano y otros a largo plazo. Todo esto está estudiado en ese sentido. Repito, cualquier reforma no es enteramente simpática. Nosotros lo sabemos. Sabemos que algunos sectores también es fuerte. Pero lo estamos haciendo para bien del país. Y es un acto de responsabilidad que estamos tomando, sabiendo las consecuencias.